Bueno, nos saludamos a Luis Suárez de Fiat Piazza. Luis, ¿cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás vos? Buen día. Acá me quedé, esperando a veros. Le traje un auto nuevo, no vino a visitarme, estamos en el concesionario de la avenida Conquija y trajimos el nuevo SUV, el nuevo SUV de la marca, el Fiat Pulse. Ramiro, uno de los vehículos más completos, último lanzamiento de la línea Fiat, pantalla de 10 pulgadas, comandos al volante, control de velocidad crucero, climatizador, un espectáculo. Lo trajimos para terminar de convencer a Vero de que se suba un Fiat y hoy Vero no vino. No, mira, justo no fue Vero. Para toda la gente que quiera aprovechar lo que es el SUV, no vino Vero. Bueno, lo vamos a tener en cuenta para cuando Vero quiera hacer el test drive, pero bueno, hoy vamos a darle prioridad a la gente que quiere tener su SUV, que quiere tener su Pulse y que quiere acceder, ¿sí? Con una adjudicación a partir de la segunda cuota vamos a estar entregando el Pulse. Tenemos también la entrega inmediata de la unidad para todos aquellos que ya quieren programar sus vacaciones e irse en este nuevo vehículo totalmente completo y poder viajar, poder viajar con la familia. Tenemos una bonificación, ¿sí? Para todos que se suscriban con tarjeta de crédito para que se adhieran al débito automático. Y vamos a pedir que se comuniquen, por supuesto, al número que aparece en pantalla, el 3816-287949, con la palabrita mucho picante, con la palabra Info, con la palabra Pulse o a mi nombre, sí, Lucho Suárez, para pedirle, para pedirme el asesoramiento, por supuesto. Muy bien. Para que puedan acceder a este nuevo vehículo que viene totalmente completo. Genio, Luis, un abrazo grande, que tenga mi hijo. Buena jornada.